Deportes para compartir es un programa cívico educativo que tiene por objetivo formar mejores ciudadanos desde la niñez. Capacitación a docentes. Maestras y maestros se capacitan con la metodología de deportes para compartir, implementando el programa por medio de ocho sesiones lúdicas, las cuales vinculan en las actividades de su plan de estudios. A mí me gustó como docente que por medio de este programa hemos aprendido a trabajar en equipo, a convivir, a compartir, a formarnos carácter. También nos inculcan valores, nos dan nuevas ideas. Es donde también al maestro lo hacen participar y para que él sea una guía para el alumno. Lo que más me gustó de Deportes para Compartir fue que visitamos a México, a Canadá y sus demás culturas. Esto se lo debemos al viaje imaginario. Deportes para Compartir me enseñó que los valores son olimpio, responsabilidad, respeto, equidad de género, trabajo en equipo, tolerancia, empatía. Y los tengo que aplicar en toda mi vida, en la escuela y en mi hogar. Sesión Atleta Embajador Un atleta de la localidad comparte con niños y niñas los beneficios de la práctica del deporte, además de cómo vive los valores cívicos en su vida cotidiana y de motivarlos para el alcance de las metas personales. A través de ese contacto con las niñas sentí que hubo una relación muy amena. Por ser yo tan joven se dieron cuenta que también pueden lograr las cosas que uno también ha logrado. Y como les conté, yo nunca había viajado en avión y siendo de un pueblo y todo, ellas se sintieron identificadas por qué el Cielo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Eso es lo que me llenó de satisfacción, que ellas se tomaron como un ejemplo o como un reflejo, se puede decir, de la persona que yo soy, para que ellas también puedan realizar lo que se propongan en esta vida. ¡Tenemos la espada! ¡Volta a mí! Sesión familia y tutores Se realiza una sesión con los familiares de los alumnos, para que conozcan el programa y se sensibilicen ante los aprendizajes que están recibiendo las niñas y niños. Apertura de la caja del tesoro Deportes para compartir Comenta el respeto por la diversidad sociocultural a través de una caja con tesoros, elaborada por las niñas y los niños de los espacios educativos participantes. Comenta el respeto por la diversidad sociocultural a través de una caja con tu educación en bolsa. ¡Desporte para Toto aquí! ¡Saludos para todo el mundo! ¡Saludos! Iniciativas para compartir Busca promover la participación democrática y responsable de las niñas y los niños, mediante el desarrollo de conocimientos y habilidades para ejecutar proyectos que beneficien a su escuela y a su comunidad. Iniciativas para compartir vino a ser ese espacio donde los niños y las niñas alzan su voz sobre su peculiar punto de vista para ser ellos quienes realicen el cambio. Al ser ellos actores de su propio contexto, los ha hecho reflexionar y seguir siendo niños, pero más conscientes. Nosotros nos preocupamos porque en la escuela no hay agua y los tanques están sucios. Nuestra iniciativa consiste en lavar los tanques, calarlos y para que más adelante se mejore el agua para que sea potable. Respeto, yo respeto a mis mayores, a mis compañeros y a las opiniones de nosotros. El proyecto de iniciativas para compartir el día de hoy me llevo una buena expectativa, una excelente expectativa porque las niñas ya saben acerca de los valores, ya promueven dentro de su escuela, ¿verdad? Los valores como la responsabilidad, la igualdad de género, la tolerancia, la igualdad de género, la tolerancia, la igualdad de género, la igualdad de género, la igualdad de género, la igualdad de género y la igualdad de género. El juego limpio, me he dado cuenta de que cada grado tiene un proyecto, se enfoca en un valor como es la amnistía, el respeto, como también el cuidado del medio ambiente. Es importante porque los chicos están llevando a cabo este proyecto. Quiere decirle que, en mi punto de vista, como psicólogo, se está llevando a cabo estos valores, se están proyectando afuera, no solo dentro de la escuela, sino que en su casa, en la calle, se está promoviendo para que esto florezca, o sea, de un fruto. Los iniciativas se llaman Arco y Desfloreciendo. Estamos recolectando plantas para adornar nuestra escuela y espero que las cuiden. Arco y Desfloreciendo.